Vámonos con los deportes, mucho que platicar, sobre todo en esta Leagues Cup, donde ya hay equipos mexicanos, otros también han perdido, por supuesto. Así que vamos a platicar de esto y más con Enrique Rivera Peña. Querido Quique, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfred? Qué gusto saludarte, saludar a los amigos de México Vive, pues en donde ya hay más bien muy poquitos equipos mexicanos, solamente quedan dos con vida en este torneo que se sacaron de la manga para este año, y vamos a hablar más justamente que de los partidos, y esto que sinceramente a mi entender no tienen tanta relevancia ni mayor importancia, pero lo que sí tiene es justamente el origen y la esencia de este torneo. Un torneo en el cual se han levantado la mano algunos equipos, quejándose justamente de la organización, la misma prensa, en fin, y obviamente con base en varias cuestiones. ¿Crees que para una liga, en este caso la mexicana, que había empezado y durante un mes mandas a tus equipos a jugar a Estados Unidos, en donde pues también no hay esa parte de que puedan algunos estar jugando en su casa, sino que todo es en terreno estadounidense, esto obedeciendo como siempre a los temas comerciales, pues porque allá siguen explotando y explotando la añoranza latina, en este caso mexicana, de sus equipos que quieren verlos, y que entonces son los que pueden hacer las buenas entradas. Difícilmente acá en México, si vienen los equipos estadounidenses, generarían mayor expectativa, salvo dos o tres equipos. Y bueno, pues evidentemente también ahora sumando pues el factor Lionel Messi, ¿no? Que su llegada a Miami pues también hace que sea pues una de las principales atracciones dentro de la liga estadounidense. Pero si te parece y justamente reforzando esto que te digo, hace poco, hace unos días, el director deportivo de Monterrey, José Antonio Noriega, el Tato, pues justamente hacía las siguientes declaraciones en torno a la organización de este evento. Vamos a escuchar al Tato Noriega. Qué buena pregunta es eso, porque realmente estamos ahí sí muy descontentos, muy desilusionados, muy preocupados. Tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha del partido que estaba para el 12 y se adelante al 11 con todos los kilómetros que son, que tenemos encima. Por ahí alguien me dijo, no lo he corroborado, porque Tigres y nosotros, en ese orden además, somos los que más hemos viajado. Ahora nosotros siguiendo vivos y yendo hasta Los Ángeles, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale. Y va a ser el quinto partido, mientras para Los Ángeles va a haber sido estando en casa con sus jugadores, yendo a comer todos los días a su casa, con sus familias, saliendo al cine, descansando, y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme. Me parece que hace falta muchísima organización, hace muchísima falta ser equitativos, porque no quiero hablar de más, pero si avanzáramos después de Los Ángeles, estoy seguro que vamos a ir a la otra, al otro lado del país. Entonces, es una locura. Lo ha dicho recientemente alguien de peso, como Pep Guardiola, ¿no? Estamos jugando con nuestra pieza más importante en este deporte, que son los protagonistas. Y en este torneo específicamente, ha estado muy disparejo, y no solamente contra Monterrey, estoy hablando por todos los equipos mexicanos que han sufrido diversos contratiempos, producto de la injusticia. Hay muchísimo por mejorar, y ojalá lo hagan, porque no está nada bien. Pues ahí están las palabras del Tato Noriega, Alfredo, amigos, pues lo dice realmente muy bien, ¿no? De forma resumida, en donde los contratiempos que se han enfrentado los equipos mexicanos, que también deben asumir que ellos se aceptan, ¿no? O sea, sí, vía Liga MX, vía todo esto, pero ahí ya deberían después sentarse y ver todo este escenario que ya pasó, porque, reitero, se entiende el tema económico, y en donde, en una liga como México, donde sueldos a futbolistas son exorbitantes, pues tienen que ver de todas las formas posibles el cómo llevar dinero hacia las arcas de la federación, de la liga y de los equipos, para también poder solventar, ¿no? El sueldo de muchísimos jugadores, que reitero, México es de la liga que mejor paga en el mundo, pero, lamentablemente, en el tema futbolístico, pues no se ve reflejado, porque también el nivel sigue siendo de mediocre para abajo, ¿no? Entonces, ese es el... Sí. Bet, discúlpame, por favor. Ahorita que hablas precisamente de los problemas, yo estaba viendo el partido de la América recientemente, que se fue a penales, por cierto, Quique. Ajá. Y ahora resulta que ves ganar a la América, termina prácticamente la transmisión, y resulta que la América no ganó por cuestiones arbitrales, se mueve el portero, una cosa así, es cuando te das cuenta de la organización y decir que qué, ¿no? Complicadísimo. Y mira, mira que la América quejándose del arbitraje, pues también es este... Hay un poco sarcástico, pero lo que sí son hechos es que en el partido suceden cosas atípicas o raras, en el sentido de que uno se da más tiempo de compensación de que se había puesto en un principio, y esto hace que el equipo de Nashville empate el partido para irse después a la prórroga. O sea, eso fue la primer gran irregularidad. Y después lo que comentas, en ese penal que ataja Malagón, en donde después de la repetición, ciertamente sí se adelanta, entonces pues tienen que repetir el penal, anota el equipo estadounidense, después falla América, y después anota otra vez Nashville para avanzar a la siguiente ronda, y se empiezan a especular mil cosas, en ese sentido de querer impulsar a los equipos estadounidenses por la llegada de Messi, por mil y un situaciones. Pero mira, más allá de eso, también es un hecho, creo que hay muchos equipos mexicanos que no lo van a decir, pero que ese turno no les importaba un carajo en el tema deportivo, o sea, les importaba en ir, en poder cumplir, porque lo tenían que hacer, en poderse llevar una lana, y párale de contar, porque sinceramente y deportivamente hablando, no les deja nada, al contrario, les afecta, porque ahora muchos equipos que incluso quedaron eliminados antes, no pueden retomar acción, y entonces están parados, lo cual también va a ser una pérdida de ritmo al momento de reiniciar la liga, y también contra los que sí están avanzando, porque entonces van a llegar con mayor desgaste, caso de Querétaro y caso de Monterrey, que sí están en la siguiente distancia, y que van a jugar más partidos, y también recorrer, como lo decía el Tartón, y llega mayores distancias, y más allá en Estados Unidos, que viajar de costa a costa, pues también es una buena travesía, entonces son muchos elementos los que se dan dentro de esta liga, que ojalá la puedan pensar y planear de mejor forma para el próximo año, si es que piensan seguir con ella. El mismo Tato, Quique, hablaba acerca de que algunos jugadores están tocados en el argot, significa que a lo mejor ha habido por ahí muchas entradas fuertes, ¿se refiere a eso? Sí, 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 a que ya sea por alguna lesión dentro del campo, o el entrenamiento, algún desgaste en donde necesitarían cierto tiempo de recuperación, el cual tampoco están teniendo por lo mismo, ¿no? Y eso entonces también puede provocar que el jugador, pues su lesión se incremente, o puedan desarrollar una mayor lesión. Entonces, pues, y no están cuidando lo que él también bien decía, la materia prima, que hay también los jugadores, pues si no hay futbolistas, ¿cómo va a haber partidos? Pero sí, y hago hincapié en el tema económico, también es parte de que los mismos equipos y los mismos futbolistas, entiendan hasta cierto punto de que debería haber un tope salarial, como pasa en las tigas estadounidenses, y de ahí no, y entonces también les ayuda a administrar mejor también esta parte, porque si no, pues siguen ofreciendo grandes sueldos, y entonces pues tienen que ver de qué manera poder solventar, pues para tener una economía balanceada en cada equipo. Pero en fin, pues eso es el parte de la Leeds Cup, no sé cómo andamos en tiempo, y rápido pues comento que se dio esta semana ya, pues no de forma oficial, pero ya muy probablemente se haya confirmado Jaime Lozano al frente de la selección mexicana de fútbol, como el director técnico, lo cual creo que es de los pocos aciertos que se han dado últimamente en la Federación Mexicana, dándole continuidad al trabajo de Jaime, que pues sí, llegó a sacar las papas del horno en la Copa Oro, pero creo que si se les da sobre todo respeto a un proyecto de cara al Mundial, pase lo que pase, que lo dejen trabajar, puede quizá entonces encontrar México un equilibrio y un nivel aceptable futbolísticamente hablando. Esto y más esta noche, gracias Enrique Rivera Peña. Gracias Alfred, buen día a todos. Buen día, gracias.